Cero T. Enorme. A ver, platica de tu canción antes, que también hice un ejercicio ayer espectacular. Mi canción es acá, entre nosotros, Vicente Fernández. Ey, si quieres una taza. Sota. Ahí está tu personaje. Ok, soy un hombre traicionado, adolorido, pero todavía enamorado. Como todos los hombres somos. Como confundido, de miles de maneras. Entonces, estoy en un bar. Atención. Estoy tomando por despecho con mis amigos, con mis cuates. Y les empecé a contar una historia falsa. Les digo que me olvidé con un par de tequilas, que encontré un nuevo amor, que fue fácil. Pero que creen de la nada, aparece en el mismo bar. Guapísima. Y yo ya borrachito, no me aguanté las ganas y empecé a decirle la verdad. Otro borracho. Ay. Sí. Por tres. Vamos a ver las emociones de ayer, las sensaciones ya bien actualizadas. Sí, quítate los lentes. Así va a ser. Va. Prevenida, DJ. DJ Isabeli. Adelante, Isabeli. DJ Isabeli. Vamos, entrate. Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos. De tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición, y que en momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entrenó, quiero que sepas la verdad. ¡A la cara, vámonos! ¡Ábrelos! No te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Te duele! ¡Vamos! Acá entrenó, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida, acá entre nos... Espera, sí, por un momento. Ok. No, no te compro. Ahí te va. Ahí te va, ¿por qué? Vocalmente hablando, a pesar de que eres muy preciso, muy exacto en tus notas y todo, yo le llamo a esto cuando me salen, en teatro también se dice, a vomitar el texto. Recuerdo aquel día... Me saliste como a hacer la canción exacta, exacta como es, y así le hiciste, está bien, pero yo te he visto hacerlo mucho mejor. Otra cosa que a lo mejor no sé si te lo dije, o se me pasó decirte, pero el regional mexicano lleva un... Sí te lo dije, me acuerdo, es como si el mariachi te... Bueno, el mariachi te sigue a ti, aquí no, porque está... Pero tiene que parecer como... Pero tiene que parecer que sí. Entonces no puede decir tú, fuiste muy rápido. A eso me refiero cuando es como, ya que se acabe, ya que se acabe, para ir a pasar el examen. Ok. Entonces es un poquito... Por presumir a mis amigos les conté, por presumir a mis amigos les conté, por presumir a mis amigos les conté, que en el amor ni... Es esa onda. ¿Cuál es el nombre de eso, Manny? Es laid back, van atrás del tempo. Sí, había otra, que no recuerdo cómo se llama. Bueno. Pero el chiste es... Eso es una pieza clave. Sí. Porque te van a asesinar, o sea, acuérdate que es como si voy yo a, qué sé yo, a Colombia y hago una cumbia, pero la hago cantando como balada. Me van a asesinar, o sea, me van a decir, perdón, no se puede decir esa palabra, me van a comer vivo, a machacar, a pegar, a criticar, a criticar muy incisivamente, entonces no puede ser, y estás en México y tienes enfrente de ti, no sé si sepan todos ustedes, pero Lola es nieta, sobrina nieta de José Alfredo Jiménez. Entonces, Lola es bien incisiva con eso, Treyu, porque ya lo viví. Sí. Y está Espinosa, que también es alguien que bien, o sea, a ese género se dedica, vamos a ponerlo así. Entonces, creo que sí te pueden agarrar por ahí. A pesar de que es guatemalteco y todo, o sea, que se tiende, pero yo sé que lo puedes hacer. Todavía ayer lo hiciste, ¿eh? Ok. Pero no hubo ni un momento donde hice un poco de lo de ayer. No, 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 o sea, había verdad un poquito, pero esas cosas te distraen. Vocalmente no. Ok. ¿Sabes qué? Perdón, es que creo que la técnica a lo que voy está cantada bonito. Sí, sí, sí. Ok. Pero le hace falta intención. Ok, entiendo. Busca la intención. La intención y la acción para que te genere esto que dice Manny, ¿no? Sí. Por, o sea, hay un dolor. Interno. Piensa en ese dolor. Sí. Para que surja entonces la interpretación. Perdón, perdón. ¿Qué? Ah, no. Yo ahorita acabo como de, viéndote como de hacer una reflexión. Dame. De tu caminar desde el concierto número uno y creo que acabo de llegar a una conclusión. Ok. Me voy a parar. Y es que siento como que todo el tiempo flotas, como si te hicieran así e inflaran como un globo de helio dentro de tu ser. Y entonces como que pasa esto, como que flotas. Ajá. Y sucede desde tu compás de tus piernas que pareciera como si tú estuvieras flotando todo el tiempo. Es algo, no sé si está bien ambiguo lo que te estoy diciendo. No, te entiendo. Pero igual, igual y te puede servir pensar que desinflas ese globito, igual y te ayude también cerrar tu compás de tus piernas porque todo el tiempo tienes este compás y estás inflado. Entonces tus movimientos, como ya estás infladito, cuando señalas hacia allá, viene desde un movimiento inflado y entonces ya no son movimientos concretos. ¿Por qué? Porque vienen desde un globito inflado. Entonces cuando lo intentas ejecutar, llega como suspirando el movimiento, suspirando el movimiento, suspirando el movimiento. Entiendo. Sí, claro. Sí, sí. Yo quiero decir algo. Esta interpretación tuya me hace mucho referencia. Por ejemplo, tú de Guatemala cantando un tema muy mexicano, como Rocío Durcal cantando mariachi. Entonces, lo que yo ayer te preguntaba cómo te habían montado tu canción, porque yo me lo quedé solo nada más. Rocío Durcal no llegó queriendo cantar, o sea, como un mexicano cantando mariachi, sino que ella llegó un española cantando mariachi. Y yo te dije, ¿cómo lo cantaría Cris? ¿Sabes? Eso me... Sí. Sí, pero ahí sí hay un problema. Y no. No, eso no puede ser. O sea, estamos en México y sí hay ahí una... Regla. Sí, o sea, es una regla no... No escrita. Pues, vas a dar cuenta con si estuviera escrita. Entonces, sí nos pueden agarrar ahí. Es que es una canción clásica. Sí, pero además ayuda mucho la interpretación. Sí. Aparte para tu colocación y para... El ejercicio era... Cuando empezó la semana, ¿qué te dije que íbamos a hacer? De tu voz. Ah, claro. Exagerar y luego bajar. Le íbamos a bajar. Ah, dónde está ahorita. A balancear. Ajá. Ahí. Porque nuevamente tú cantaste, ¡acá arriba! Sí. Entonces, era bajar y que tuviera un cuerpo. Es para eso también, es un ejercicio. Todo lo que hacemos aquí tiene un sentido, no nada más es porque sí. Es claro, no es porque sí. Entonces, esta canción te va a ayudar a ti mucho para que tu voz sea balanceada. Sí. Que no nada más... La gente, ¿cómo sonaría? Por presumir a mis amigos les conté. Por presumir a mis amigos les conté. Sí. Es ese ejercicio que a ti te va a servir muchísimo. Entonces, por algo es. Sí. ¿Ok? Todo tiene por qué. Eso sí, respétamelo. Pero, de lo que dice Caro, rápidamente, también, o sea, tiene mucha razón. Tú tienes un trazo ya. Sí. Entonces, ahorita no lo hiciste, obviamente, pero sí. El mexicano, lo que te decía, acuérdate, perdiste toda intención. El mexicano básicamente siempre está, era, malamente, perdónenme producción, pero era un macho mexicano. Ok. Que podía hacer muchos errores, cometer muchos errores y muchos pecados contra la mujer. Pero, este, siempre mantenía una dignidad y siempre me daba la cara, ¿no? O sea, sí me equivoqué y sí fui yo. ¿Qué hubo? Esa es la actitud. Entonces, es como mucha dignidad y mucho, mucho, palante. Así se dice. Vamos palante. Entonces, no significa, lo que dice Caro es razón. Tenía razón, perdón, estaba, estoy como aquí, por no perder la postura. ¿Sabes? Entonces, se ve raro. Es muy distinto que estés aquí. Por presumir a mis amigos les conté. Y que pronto, que en el amor ninguna pena. Entonces, es seguro nada más, pero palante. Te decía, es como si te estuvieran jalando de aquí para arriba siempre. Sí. Que te aborrezco desde el día de tu traición. Y que hay momentos que he deseado hasta mi muerte. Las consonantes también te decía. Hasta mi muerte. Acá entre nos. Quiero que sepas la verdad. Ese es el macho mexicano que se necesita. Sí. ¿Ok? Que ya ahorita nos pueden, en estos tiempos ya no existen los machos mexicanos. Hay que adaptar eso a ti. Sí. Para que no sea tampoco una caricatura. Que no sea la caricatura. Sí, todo eso lo trabajamos ahí en clase. No, no. Lo trabajamos ahí en clase. Vamos a experimentar todo esto que te acabamos de decir en una pasada más. Pero acuérdate. Estás en la cantina tomando un ron guatemalteco muy bueno que me debes unos cuatro o cinco litros. Y estás en la barra y estás con tus compas. Estamos sentados aquí. Y es por presumir a mis amigos. O sea, es muy... Estás contándolo. Vamos. Imágenes. Concéntrate. Dale. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor en ninguna pena me aniquila. Que pa' probarles de tus besos me olvidé. Y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor. Y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición. Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entrenó. A los ojos. A los ojos. Siempre te voy a recordar. Me duele. Vamos. Quiero que... No queda más que confesar que ya no puedo soportar. Que estoy odiado sin odiar. Porque respiro por la herida. Acá entrenó. Acá entrenó. Mejor. Mejor. Cositas todavía no te la acabo. ¿Es el final? ¿Les gusta ahí arriba? ¿Quieres que lo haga abajo? La neta sí. Es más, para adentro. Sí, lo cambiamos sin problema. Para que no sea siempre el subidón. Sí. Entonces, por cuento. Porque respiro por la herida. Acá entrenó. Exacto. La herida. Lento. Y a los ojos. Acá entrenó. Ahí sí. Más profundo. Muy bien. Vaya, y el nivel de... Como lo cantaría yo, como lo canta la gente mexicana, ¿está bien? ¿Está balanceado? Pues sí, o sea, es un buen ejercicio. Te vas a ver como un mariachi, evidentemente. Obvio no, pero no me veo como tratando de imitar a un mariachi. No, te ves como Cristian cantando mariachi. Y si te digo algo, digo, si hay un cambio en la voz, ¿no? O sea, de las interpretaciones de las semanas pasadas, hay un asunto que está acá. Ajá, yo ahorita dije, acá hay. ¿Pero a poco no se siente súper rico? Tiene un color bien padre para experimentar todo tu registro con una voz balanceada, que es lo que cualquiera de tus maestros vamos a buscar, que sus voces todas sean balanceadas. Entonces tienes un registro amplio. ¿Qué pasó, Sabeli? Decime, flaca. Le quería decir a lo mejor como está acostumbrado a cantar canciones muy suaves. Sus movimientos son como muy suaves. Como flotando. Y es como de que si haces esto, en vez de hacer esto, es como más fuerte. Es lo que le decía a Manny. Muy bien. Entendido. ¿A quién le das la batuta? Amar. ¡Andeli! ¡Andeli! De dos metros. ¡Engache! ¡Gracias! Gracias.